Música Oye nena, ¿cuánto cobras por hora? Para ti, 70 dólares la hora, mi amor Quiero 4 horas ¿4 horas? ¿Sí? ¿Estás seguro de lo que me estás diciendo? Sí Ah, eres de las que cobran antes de tiempo Y tú eres de las que se monta en el vehículo sin saber si yo me voy a montar o no ¿Y si yo me hubiese ido con el dinero? Tú no eres de esa clase de mujeres Ay, tú no me conoces, no sabes si soy o no soy así Tú no te imaginas de lo que soy capaz Bueno, ahora mismo vamos a ver de lo que tú eres capaz Música Bienvenido a tu casa Tu casa es muy bonita Sí, es muy bonita, gracias Fue decorada especialmente para ti Pero ven, siéntate, ponte cómoda Música Música Deberías de aprovechar tus 4 horas Mira que ya ha pasado una y todavía no hemos hecho nada No te preocupes Espera Primero vamos a ver una película Pero ¿cómo que ver una película? Si nos ponemos a ver una película Se van a pasar tus 4 horas y no vamos a hacer nada Acuérdate que tú me pagaste para estar contigo No te preocupes Recuerda que fui yo quien pagó por esas 4 horas Yo me encargaré de manejar ese tiempo Así es que ponte cómoda que vamos a ver una película Bueno, está bien Ya regreso Música 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 Estamos listos para ver la película Bueno, la verdad es que no tenías que tratar de romantizar tanto la situación Además, yo sé a que vine Me acuesto contigo, me pagas, me voy y ya está Tengo muchos años trabajando esto No vas a herir mis sentimientos Porque me digas que tengo que acostarme contigo ¿De eso vivo? ¿Por qué tanta prisa, señorita? Música Te voy a explicar Necesito dinero Y mientras más clientes atiendo Obviamente más dinero gano Entonces no me das perder el tiempo en cosas románticas Vamos a lo que vinimos ya Mira, se supone que te pagué 4 horas No estás perdiendo el tiempo Es más, ¿cuánto haces en un día? ¿Y usted para qué me pregunta eso? A ver, dime Bueno, dependiendo del día A veces hago 600 dólares Pero hoy usted es mi primer cliente Así que ya llevo 280 No creo que el día vaya a estar tan mal hoy Mira Te voy a dar 1.700 dólares por el día ¿Pero qué? Yo no me lo puedo creer Pero 1.700 dólares A mí ningún hombre me había pagado tanto dinero para estar conmigo Es que Mira, créame ¿Usted está bromeando? Es que Yo no lo puedo creer Yo he estado con tantos hombres Y ninguno me ha dado esta cantidad Se me ocurre una idea Que sean 2.700 por el día Pero Es que Es mucho No se diga nada Ponte cómoda Y vamos a ver la película Este hombre es demasiado raro No se aprovechó de mí Qué extraño Por fin despertaste Debes tener mucha hambre Ven que te estoy cocinando algo Usted es muy raro Me paga todo ese dinero Para que me siente aquí con usted A ver una película Ahora me está cocinando Es que No me explico Cómo puede ser usted tan rico Para desperdiciar el dinero de esa manera No estoy desperdiciando el dinero Mejor lo estoy aprovechando Pues tengo tu compañía Y para mí eso basta Y sobra Ay, no, 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 no Párale con esa cursinería No Mire Es que yo no No me cabe en la cabeza Cómo un hombre como usted Va a querer estar con una mujer como yo Invitarla a comer A ver una película Y ahora usted me dice Que se siente bien conmigo No, mejor dígame ¿Cuándo vamos a hacer lo que vinimos a hacer? Y ya Se acaba todo esto Mira Te voy a pagar la semana entera Para que estés conmigo Para que disfrutemos estos momentos juntos ¿Qué te parece? Ay Pero es que Ni siquiera sé cómo sentirme con eso No sé Ni qué pensar Nunca me habían Hecho una propuesta como esa Bueno, pues no digas nada Y solamente disfruta Bueno Está bien Para mí, princesa Espero te guste Vamos a ver ¿Quién te enseñó a cocinar? Esta comida está deliciosa Me tiene sorprendida Los tropezones de la vida Me enseñaron a cocinar Así es que Eso es Una habilidad Para ti Especialmente para ti Qué delicia Pero sabes una cosa En esta semana Que vamos a estar juntos Vas a probar Mi verdadero platillo favorito Esto lo hice Así porque fue rapidito Me tomó una sorpresa Mmm Me imagino que así Como voy a probar muchos platillos También vamos a ir a la cama Muchas veces, ¿no? Qué bueno De eso hablamos luego Pero disfrútalo Y tú ¿No vas a comer? No, no Yo solamente cociné para ti Con que tú comas Yo soy feliz Pues gracias Las que te adornan ¡Gracias! 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 Amén. La verdad es que tenía tanto tiempo que no venía a la playa. Pero si está tan cerca de la ciudad, no entiendo por qué no lo haces con frecuencia. Es que realmente mi día a día consiste en acostarme con muchos hombres. Y no me queda tiempo para este tipo de cosas. Bueno, yo entiendo que tú necesites dinero para comer y para otras actividades. Lo que no entiendo es por qué si tú eres una muchacha tan bonita, y por lo que he notado en estos días, eres demasiado inteligente. Dime una cosa, ¿por qué te dedicas a eso? Yo preferiría que no hablemos de eso. Por favor, dímelo. Es que no quiero que usted sepa nada de esto. Yo soy una tumba. Lo que tú me digas no se lo voy a contar absolutamente a nadie. Es más, yo te voy a pagar para que me lo cuentes. No, no, de verdad no te preocupes, no hace falta. En este tiempo me has ayudado mucho y yo creo que mereces que yo te cuente las cosas que he pasado. Cuando yo tenía 17 años, mi mamá murió. Ella era la que costeaba todas las cosas de la casa, incluyendo el alquiler. Al ella fallecer, yo quedé sola y sin nadie. Ya se debían varios meses del alquiler y yo no tenía con qué pagar. Me iban a desalojar. Busqué trabajo por todas partes, pero no me lo dieron en ningún lado. Y hasta que, bueno, conocí a una amiga. Ella me recomendó este trabajo y desde entonces me ha tocado hacerlo. No es que esté muy feliz con lo que hago, pero es lo que me ha tocado vivir. Bueno, yo entiendo que tu mamá murió. Pero, ¿qué pasó con tu padre? Bueno, cuando yo estaba pequeña, mi mamá me dijo que él había muerto. Pero a punto de fallecer, me contó toda la verdad. Me dijo que no, que no había sido así. Que estaba vivo. Y me contó lo que había sucedido en realidad. Si tú supieras que te conozco desde que eras una niña. Tu madre me separó de ti. En aquella época, sin ningún motivo, sin ninguna razón. Te busqué por muchas partes. Y cuando te vi, no sabes la alegría que me dio al saber que eras tú. Entendí que para acercarme a ti, no podías venir a decírtelo directamente. Sabía que tenía que pagarte por la vida que llevaba. Fue por eso que vine a ti y me acerqué de la forma que lo hice. En una forma que posiblemente tú creías que era para yo acostarme contigo. Y en verdad no fue así. Mi mayor alegría es que tú cambiaras esa vida. Que vengas conmigo. Que estudies. Hagas una carrera. Que trabajes. Te conviertas en la mujer que tú has querido ser. Y además de eso, para restablecer esos lazos que hay entre tú y yo, padre e hija. Yo no lo puedo creer. No, es que esto no puede ser. Yo no lo puedo creer. Usted no puede estar hablando en serio. Mira, te voy a demostrar algo que es completamente desconocido para ti. Tú ves esto. Esta es una prueba de ADN. En la cual demuestra que hay compatibilidad entre tú y yo de 99.99%. Mira tu nombre ahí. Y no solamente eso. También te voy a mostrar unas fotos. Mira. Esa eras tú cuando eras chiquita. Mira, tu madre te habrá enseñado fotos cuando tú tenías esa edad. Esa eres tú, mira. Ese soy yo. Naturalmente, cuando era mucho más joven. No puedo creer esto. Tú no te imaginas cuántas veces te extrañé. Cuántas veces te culpé por todo esto que estoy pasando. Cuando soñaba con verte, con conocerte, tenerte frente a frente. Yo sé que dejar esta vida no va a ser fácil. Pero quiero hacerlo para estar a tu lado y vivir todas esas cosas de padre e hija. Hija, de verdad perdóname. Yo siempre quise estar a tu lado. Pero cuando tu madre me separó de ti y no pude encontrarte en aquella época, me fui del país. Trabajé duro con la intención de venir y encontrarte. Y así lo he hecho. Perdóname, mi hija. ¿Puedes hacer eso? Claro que sí, papá. Perdóname, mi hija.